Nosotros tenemos 35 municipios del conurbano más del primero, segundo y tercer cordón, pero después la totalidad de municipios de la provincia se han abierto en algunos ya casi todas las actividades. ¿Qué pasa? En aquellos que se han abierto también, como en el caso de Olavarría o en el caso de Bahía Blanca, una nueva aparición de foco de contagio haga que haya que retraerse en la apertura de actividades para evitar nuevamente la concentración de gente. Por eso esto es tan delicado, es tan finito, una cornisa muy angosta donde uno va mirando los datos sanitarios y los datos económicos. Por supuesto que la determinación que tomó el gobernador, que es una determinación que se tomó anteriormente a la cuarentena estricta, es armar por fases las actividades. Entonces, aquellos que estén libres de COVID, que no hayan tenido caso en los últimos 21 días, están en la fase 5, pueden abrir todas las actividades económicas y productivas. Aquellos que tengan aparición de nuevo foco de contagio, con irradiación, digamos, con contactos estrechos y que determine que tengan que aislar personas, vuelven una fase anterior. Entonces, esto ya está tabulado por el gobierno de la provincia. Nosotros esperamos en estos días que haya un estricto cumplimiento. Estamos todos cansados. La verdad, lo digo con sinceridad, estamos todos cansados, la cuarentena estía, estamos agotados. Pero es necesario cumplir, por lo menos estos próximos días, a ver si el coletazo del día 14 anterior a esto no llega y esta cuarentena realmente acható la curva.